¿Dónde la tienen? Aquí Tengo una orquesta en mi cabeza Salva Génesis Poblacional Pestaila 20 0 7 Pestaila 20 0 7 Pestaila Una orquesta en mi cabeza Prende fuego No necesito marcar un Poblacional 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 La teoría del Big Bang Después de meses de ausentarme de la escena Decidí sentarme y recobrar el pulso que recorría estas venas Al ausentarme me refiero a no hacer temas Yo sé que tú tienes muchos y es en realidad Es tu problema, el mío es mi esquema Y esta manera de emplear los morfemas Me diferencia notoriamente de tu cintillo y cadena Atiéndale, que bien, entiéndale No arrienda, riéndale, que más Empréndale al viaje en un traje al mundo, enfrentate Ya somos cientos los que cargan la bandera Y pesa bastante, miembros del ejército del rap Un paso adelante, guay, es parte del show Serencia está en el flow Su juez saluda a Chris y luego I got host El destino puede ser lo que tú quieras de él No, miro al cielo, es más, cohesisto con él Me revisto con él, luego insisto y resisto con él Soy el Cristo de aquel, descendiente del piño de Abel Pero siento que después de meses vuelvo a encontrar Pero siento que después de meses vuelvo a encontrar Pero siento que después de meses vuelvo a encontrar Este sol que me habla en palabras cada día al despertar